¡Wow! Ahí son como islitas donde se hace palo ¡Wow! 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 Una garza Allá viene el río o para allá va un río y para allá viene el otro donde están aquellos puentes Allá viene uno y se viene para acá ¡Wow! ... 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